Como fue, no sé decirte, como fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré, fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial revolví parte entre tú. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar, tu llegada más, no sé, no sé decirte, como fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¡Gracias por ver el video! Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar, tu llegada más, no sé, no sé decirte, como fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!